Señoras y señores ministros, señoras y señores presidentes ejecutivos, excelentísimas señoras y excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misión acreditados ante el gobierno de la república, señores diputados John Der Salas y Jason Valverde, señor Luis Guillermo Rivas, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señor fiscal general de la república, honorables representantes de organismos internacionales y cónsules honorarios, señor director del servicio nacional de guardacostas y oficiales, señor director general de la fuerza pública y oficiales, señor director de la policía penitenciaria y oficiales, señor director del servicio de vigilancia aérea y oficiales, señor director de la policía de control de drogas, señora directora de la academia nacional de policías, señores instructores y oficiales en condición de estudiante, señor subdirector de la policía de tránsito y oficiales, señor director de la unidad especial de intervención y oficiales, señor director de inteligencia y seguridad nacional y oficiales, señora directora de la policía del control fiscal, señor director director del servicio de emergencias nueve uno uno. Saludamos además a los representantes de cámaras empresariales y asociaciones de desarrollo, así como a todos los invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Un saludo especial a quienes siguen esta transmisión desde sus casas por las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Para dar inicio a este acto, les solicito por favor ponerse en pie, entonaremos al unísono las notas de nuestro himno nacional. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. que todos ustedes puedan volver a sus espacios. Gracias. Muchísimas gracias. Recibimos en este momento al Sr. Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación, Seguridad Pública y Policía, al señor Erick Lacayo Rojas, viceministro de unidades regulares, y al señor Manuel Jiménez Steller, viceministro de unidades especiales. Señores, muy buenos días. Muy buenos tengan todos ustedes. Nos corresponde hoy presentar la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus veinte veintitrés veinte veinticuatro que es la ruta de solución al problema de la inseguridad que nos aqueja a todos en Costa Rica. Para estos efectos habíamos preparado un discurso técnico en que analizamos desde el abordaje científico policial el tema de la criminalidad y la delincuencia. Pero en este momento vamos a dejar ese discurso para otro escenario y nos vamos a concentrar en los elementos centrales que la gente está esperando en torno a esta política. Y queremos decirlo con la mayor claridad, sencillez, y entendimiento. Los índices de inseguridad en nuestro país, concretamente en materia de homicidios, y muy específicamente en materia de sicariato, nos refleja un estado de la cuestión de la enfermedad que como sociedad ha venido desarrollándose de manera silenciosa por tanto tiempo. Ochocientos siete homicidios son el indicador del tipo de enfermedad que hoy tenemos en nuestro país. La gran pregunta es cómo hemos llegado a esta cifra, cómo hemos llegado a esta edad. No solo por lo que dejamos de hacer por tanto tiempo, sino cómo esta enfermedad empezó a desarrollarse. Ochocientos siete homicidios significan en este momento y en estas circunstancias el estado de la penetración de cómo el crimen organizado transnacional y nacional ha empezado a tener impacto en la sociedad costarricense. Y quisiera hacer un parangón con el escenario del cáncer. Cuando un paciente llega y se presenta ante un médico oncólogo y este le indica el estado del desarrollo de esta enfermedad, muy probablemente con ochocientos siete homicidios, ochocientos diecisiete homicidios, ese médico no solo va a relacionarse con lo que no se ha hecho, sino que va a indicar que estamos en un momento histórico determinante para parar la enfermedad. Si no lo hacemos ahora con los recursos que tenemos, este cáncer va a ser metástasis y va a prolongarse a otros órganos que hoy en día esa enfermedad no ha tocado. Y eso es lo que nos dice el mapa de la criminalidad cuando observamos cómo los homicidios vienen desarrollándose y dándose en el territorio nacional, en donde nuevas comunidades, nuevas ciudades y nuevos lugares vienen a verse afectado por el crecimiento del mal homicida sicarial que el narcotráfico profundiza en nuestras sociedades. Hoy vamos a plantear de qué se trata esta política en términos generales, porque su estructura desde el abordaje político criminal hace primero un escenario de atención desde la prevención, la prevención social, primaria, secundaria y terciaria, y luego con los mecanismos de proximidad policial en materia preventiva y luego lo que es nuestra reacción proactiva ante el delito. Pero nos vamos a concentrar en los ejes centrales del tema homicida y todos aquellos que quieran hoy ver los otros componentes que en esta presentación no vamos a referirnos, los van a poder ver a través del código QR y el acceso a la página web en este momento del Ministerio de Seguridad Pública, en donde no sólo está la política, están también las primeras acciones, el primer banco de acciones con el cual vamos a hacer de esta política una realidad en nuestro país. Y muchas veces el paciente le va a preguntar al doctor, doctor, ¿en cuánto tiempo estará corregido mi problema? Ante eso tenemos que responder, depende de la velocidad con que hagamos el tratamiento, depende del compromiso de todos nosotros para cumplir disciplinadamente desde nuestras áreas de responsabilidad lo que tenemos que hacer en materia de seguridad pública. Por eso es un escenario importante señalar que aquí trabajan de manera conjunta, aparte del Poder Ejecutivo, los colegas del Poder Judicial y los colegas que tienen también responsabilidades importantes en la Asamblea Legislativa. Los señores y señoras diputados, reformando y modernizando el marco legal que requieren hoy nuestras policías y nuestro estado de derecho para hacer una lucha efectiva contra el AMPA, contra la criminalidad, pero sobre todo contra el sicariato y el homicidio. Desde el Poder Judicial, obviamente hay labores importantísimas que hacer y a las que tenemos que apoyar con la máxima intensidad desde las policías administrativas del Poder Ejecutivo. El escenario de actuación policivo-administrativa determina que debemos hacer el patrullaje preventivo, el control territorial para que las mafias no se sientan seguras estando en nuestros territorios y tener la capacidad de reacción cuando cometen un delito a efectos de poderlos aprender infraganti en ese momento. Pero si ello no sucede, ya el escenario pasa al ámbito judicial investigativo, en donde hay que relacionar una escena criminal con una persona determinada, a través de una investigación judicial, con una dirección funcional del Ministerio Público. Y ahí es donde tenemos que apoyar muchísimo y trabajar de forma conjunta como lo hemos venido haciendo y lo tenemos que repotenciar cada vez más. Porque es importante que las tres patas del banco actuemos de manera conjunta para que el peso de la criminalidad no nos afecte a todos como sociedad. En este momento, los tres poderes tenemos justamente que actuar de manera conjunta para que este banco no decaiga y podamos sostener la lucha contra la criminalidad en el ámbito policial, judicial y penitenciario. En esto es importante determinar cómo lo haremos. Hemos empezado a construir una estructura base de abordaje del fenómeno criminal que parte del trabajo de los más de trece mil efectivos de fuerza pública que hoy tienen en sus hombros hombres y mujeres de azul la responsabilidad de hacer un papel central en la lucha contra el AMPA. Desde las unidades regulares, don Erick Lacayo, bajo su liderazgo en su calidad de viceministro, ha venido haciendo una labor conjunta articulada de trabajo que ahora, don Erick, justamente explíquenos por favor esas líneas de acción. Muchas gracias, señor ministro, y buenos días a todos y a todas. Hemos desarrollado un modelo de gestión policial el cual tiene como fin principal el desarrollo tecnológico y la modernización de la policía. Esa modernización nos va a permitir utilizar de manera inteligente y oportuna toda la información y la inteligencia policial para una distribución adecuada y oportuna del recurso. Para la construcción de este modelo y de todo el desarrollo tecnológico, ya tenemos los recursos, recursos que provienen del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, y de la cooperación internacional a través del gobierno de Estados Unidos. Esta modernización también nos ha permitido empezar a traer los circuitos cerrados de televisión que diferentes municipalidades en el país ya han desarrollado y están poniendo en práctica. Un punto importante de apalancamiento para esta eficiencia y eficacia que buscamos es indudablemente la materia prima en materia de seguridad ciudadana, es el recurso humano. Un recurso humano que está representado hoy acá con el proceso de reclutamiento que se ha venido desarrollando, donde hoy tenemos acá 650 hombres y mujeres en el desarrollo de su curso de gestión policial que a partir del año 24, en el primer trimestre, estarán integrándose a los diferentes cuerpos de policía. Para llevar esto al terreno, porque al final es el punto importante, tenemos dos líneas de acción, una línea reactiva y una línea preventiva. Una línea reactiva que hemos venido desarrollando de manera concreta con todos los cuerpos de policía, tratando de forma fuerte con actividades de contención, con actividades de vigilancia, con operaciones conjuntas, atacar esos puntos de atención prioritaria que provienen del mismo trabajo policial, que provienen de la comunicación con las comunidades y que a través de las unidades regulares representadas por la fuerza pública, de las unidades especiales representadas por el guardacostas, por vigilancia aérea, por la policía de fronteras, por la policía de control de drogas e integrando y coordinando de manera articulada con todos los cuerpos de policía, organismo de investigación judicial, policía de migración, policía penitenciaria, policía de control fiscal. Toda esa articulación nos permite generar esa contención que ha sido constante y que será una operación constante en la lucha de evitar y prevenir ese tipo de hechos delictivos. El otro gran componente que es la prevención la hemos desarrollado a través de esa operación reactiva, toda esa información que proviene a identificar causas y factores de riesgo se dirigen en líneas de acción a través de la estrategia de Sembremos Seguridad. Sembremos Seguridad nos permite trabajar a nivel de las municipalidades con nuestros jefes locales de policía buscando a ese nivel local soluciones a ese ochenta por ciento que nos ha llevado esta información que son las causas y los factores que generan inseguridad en el país. Un veinte por ciento, solo un veinte por ciento son directamente vinculado a acciones policiales. El otro componente corresponde a los programas preventivos. Indudablemente debemos cortar ese flujo, ese cordón que está nutriendo de nuestros jóvenes al crimen organizado. Lamentablemente los homicidas y las víctimas están en un rango muy joven hoy en nuestra sociedad y paulatinamente con la actividad preventiva cortaremos ese flujo. Cuando ya hemos llegado y agotado toda esta actividad nos concentraremos en el CIR social, que es el centro integrado por las diferentes instituciones del del estado a nivel regional. El CIR social nos permite de manera articulada y precisa atender problemas que requieren acciones muy puntuales en comunidades, en centros urbanos marginales, en en sitios donde las condiciones sociales están permitiendo este desarrollo. Este modelo alcanzará y nos permitirá de manera paulatina en el tiempo consolidar las actividades policiales y consolidar nuestra presencia e inversión inteligente en la sociedad costarricense. Señor ministro. Muchísimas gracias, Eric. El objetivo de una política es presentar la fotografía final de hacia dónde vamos. Y no estamos partiendo de la nada, estamos partiendo de bases sólidas que ya empezaron a generar primeros resultados, pero vamos hacia esa transformación del enfoque de trabajo en pro de la construcción de una nueva realidad. Así que les tengo que pedir que hagamos un ejercicio mental, que cerremos los ojos por un segundo. Pensemos que esta pantalla está en un centro de mando y control policial y que todos y cada uno de ustedes operarios que reciben llamadas del novecientos once, cuando en ese mapa aparezca una llamada de un punto de emergencia en un distrito concreto, ustedes van a tener la capacidad de teledirigir la respuesta policial, ya sea vehicular, ya sea con policía a pie, ya sea con policía reforzada, con ambulancias, colegas de bomberos, personal de OIJ, eso cambiaría el modelo de gestión y lograría nuestro máximo objetivo, que es que brindemos un servicio policial con estándares internacionales de rendimiento. Que cada ciudadano en Costa Rica sepa que cuando llama al novecientos once va a tener una respuesta en cinco minutos. Ese es el objetivo final de todos estos esfuerzos y gracias a la embajada de los Estados Unidos y a su apoyo en donaciones informáticas y de infraestructura tecnológica, ya se han sentado los pilares sobre las cuales va a despegar este proyecto. Y eso implica que estamos hablando sobre realidades posibles, no sobre ideas imaginarias. Y eso es algo muy importante en la formulación de esta política de seguridad, bajo parámetros de confianza de que lo que ahí se dice lo podemos cumplir y concretar. El otro gran punto de esta lucha es lo que haremos frente al crimen organizado y la delincuencia compleja y difícil detección que ese crimen genera. Y que gracias a esas acciones delictivas, hoy tenemos el problema de inseguridad que nos manifiesta nuestra población. Y en esto, don Manuel Jiménez tiene a su cargo justamente estas unidades. Gracias, don Mario. Yo creo que ninguno de nosotros se imaginó cuando estábamos en la escuela o en el colegio que íbamos a llegar a estos estadios de violencia que tenemos en este momento. Y el crimen organizado realmente está afectando la paz social, el orden, el desarrollo del país. Hoy día tenemos presencia de cárteles internacionales, internacionales, de organizaciones transnacionales que han venido a alterar la paz y el orden. Y por eso nosotros tenemos que implementar una política para combatir este crimen organizado. Lo hemos enfocado desde tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el combate al narcotráfico. El segundo, que está muy relacionado al primero, es el ataque a la legitimación o el blanqueo de capitales. Y finalmente pensaríamos que al controlar estos dos elementos podríamos controlar el sicariato. Cuando hablamos de narcotráfico tenemos que verlo desde dos aristas. Una que es el tráfico nacional de estupefacientes y otra que es el tráfico transnacional de droga. Y es que en este momento Costa Rica está siendo utilizado como una base de operaciones para estas organizaciones criminales. Están utilizando nuestros puertos, están utilizando nuestras carreteras, nuestras empresas, nuestro buen nombre a nivel internacional en temas de exportación para utilizarlo como una plataforma para enviar la droga. Desde estas dos arestas, desde el tráfico nacional y el internacional. Para eso lo que hicimos fue reestructurar nuestra policía de control de drogas e integrar a la dirección de inteligencia a las acciones que estamos haciendo de estudio, análisis y ataque de estas estructuras. Esta reforma a la policía de control de drogas nos permitió retomar algunas acciones y algunas actividades que estaban difusas. Y hemos concentrado a nuestra policía de investigación en alcanzar objetivos de alto nivel. Pero yo quiero ser muy enfático con esto. Nosotros no nos vamos a partir de este momento a conformar con detener sujetos. No, señores. Eso lo hemos venido haciendo por muchos años y no ha funcionado. Lo que tenemos que hacer es desmantelar estructuras. Desmantelar estructuras. En la medida en que nosotros nos traigamos toda la estructura y la podamos someter a los tribunales de justicia, en esa medida vamos a hacer objetivos. Si nos quedamos con detener al capo, detener al líder, detener a los robots, no vamos a llegar a ningún lado. Y por eso hemos cambiado los objetivos y por eso estamos integrando a los diferentes cuerpos de policía. En el tráfico nacional es muy importante para nosotros la información que llega a través de la línea 1176, que la hemos reestructurado, que la hemos modernizado para poder procesar toda esa información ciudadana que nos aportan los costarricenses sobre el punto de venta que está en su barrio, sobre la persona que tiene, ostenta muchísimos bienes de manera injustificada y eso nos permite entonces realizar nuestras investigaciones. Pero a nivel internacional también estamos utilizando tecnología. Hemos implementado la operación soberanía que implica la utilización de escáneres en nuestros puertos. Hemos implementado tecnología para vigilancia, para seguimiento. Implementamos tecnología también para la revisión de aparatos telefónicos que nos brindan muchísima información. Desde el punto de vista de legitimación de capitales, nuestra intención es desmantelar la estructura económica de estos grupos criminales. Si nosotros nos quedamos con la detención de los sujetos, al día siguiente tenemos nuevos sujetos ahí operando y haciendo exactamente lo que tenemos. El combate al narcotráfico sin la lucha contra la legitimación de capitales no tiene sentido. Por eso van de la mano y por eso les dije, nosotros estamos enfocados en traernos la estructura pero en desmantelarlos económicamente. Y eso ya lo estamos haciendo a través de nuestra policía de investigación que es la policía de control de drogas. Finalmente quiero hablarles de un tema que nos preocupa a todos y es el sicariato. Tenemos 822 homicidios a hoy, un incremento del 45 por ciento respecto al año pasado, con una tasa por cada 100 mil habitantes de 15.5 por ciento de homicidios. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Miren, sí, la, el desarme de estos grupos de crimen organizado ayuda a reducir el tema de los homicidios, pero no es la única solución. Desde el Ministerio de Seguridad Pública no investigamos, no investigamos homicidios. Tenemos presencia policial, llegamos al sitio, en muchas ocasiones detenemos en flagrancia a los homicidas, pero en la gran mayoría de casos eso no ocurre. Entonces aquí es donde ocupamos la integración. Necesitamos al organismo de investigación judicial, necesitamos al Ministerio Público, necesitamos a los tribunales, a los jueces. Miren, este país tiene jueces muy buenos, jueces envidiables, tiene fiscales valientes y aguerridos, así como los policías que todos los días ponen en riesgo su vida por la seguridad de nuestro país. Pero tenemos un problema, que es nuestra legislación. Tenemos una legislación endeble, una legislación garantista, que se enfoca en los derechos del imputado y no en los derechos de la víctima. Esto tiene que cambiar y para eso tenemos que integrar al poder legislativo, porque aquí hay que hacer reformas, reformas que ya se han propuesto, reformas que son necesarias. Sin esto es difícil articular una lucha en contra del sicariato. Yo creo que abandonar el garantismo y pensar un poquito más en las víctimas, aunado a estos números alarmantes, sería la estrategia idónea para que en Costa Rica podamos controlar este cáncer que es el sicariato. De manera que contamos con el apoyo, sí, de la OIJ, sí de la Fiscalía, sí de los tribunales y también requerimos el apoyo de los señores y señoras diputadas para modificar lo que tenemos que modificar a nivel de normas y tener las herramientas para que nuestros jueces puedan aplicar el derecho como corresponde y que podamos ser eficientes y eficaces en la aplicación de sanciones. Justamente el momento extraordinario que estamos viviendo en materia de inseguridad nos pone ante el reto histórico de tomar también decisiones extraordinarias, que no se hubiesen tomado en situaciones de normalidad y ese es el reto país que todos tenemos que enfrentar. Cuando ese paciente con cáncer se presenta en donde el médico no se le va a corregir su problema con el mínimo esfuerzo, no van a haber tratamientos fáciles, no es mediante el acomodarse en medio de las circunstancias que una enfermedad tan grave se corrige. Implica tomar decisiones valientes y decididas y eso es el telón de fondo de la política nacional de seguridad pública. El gran tema es que qué hemos venido haciendo. Eso nos da la base para proponer hoy nuevas acciones. No estamos proponiendo esta política nacional de seguridad Costa Rica Segura Plus desde la nada, desde las meras buenas intenciones. Hay trabajo hecho. Ese trabajo hecho empezó justamente en esta sede de la Escuela Nacional de Policía hace casi año y medio, cuando se dieron las primeras reuniones que dan inicio a este proceso. Y en eso vienen las operaciones generales, que al tenor de Costa Rica Segura y Costa Rica Segura Plus, la operación soberanía que es única en su historia, no sólo para Costa Rica, no sólo para nuestra región, sino para el mundo. Seremos el primer país a nivel global que tendrá escáneres y dispositivos policiales en toda y cada una de sus fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Por ahí vamos. En materia de reformas de ley, hemos apuntalado al núcleo duro de la criminalidad. Esas reformas van en esa línea. Y es desde nuestro Estado de Derecho que se debe hacer el cambio para que contemos con el marco legal necesario frente a la enfermedad que tenemos. 817, y ahora me lo acabo de actualizar Manuel, 822 homicidios es una cifra inaceptable para una democracia. No podemos ver estos datos con normalidad y pensar que sólo suceden en determinadas partes del territorio. Si no hacemos hoy acciones valientes y decididas, si no reformamos nuestros modelos de gestión, nuestra legislación y formas de asociación institucional entre todos nosotros, esta cifra puede ser el comienzo de algo peor. No queremos llegar a tener las mismas cifras del Triángulo Norte de Centroamérica, que a muy pocos kilómetros de aquí, llegó a cifras del 70 y 75 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ese es el espejo donde no nos queremos reflejar. Y para no nos reflejarnos en él, hay que tomar decisiones en el hoy y en el presente. Ya hemos venido, aplicando estrategias policiales en distintos campos criminales, en materia de delitos contra la propiedad, es donde quizás tenemos uno de los resultados más evidentes con un decrecimiento del año 2023 al 2022, gracias a la acción de las distintas policías administrativas del Poder Ejecutivo, gracias a la acción del OIJ y, por supuesto, la dirección funcional del Ministerio Público. Hemos hecho un gran trabajo de detección de armas. Nunca en la historia del país, en un solo año, se han detenido tantas armas en manos de personas como en este año. Las detenciones en lo que va de este 2023 son 161 mil detenciones hechas por las policías. Y aún así tenemos 810 homicidios. Si la policía se hubiera quedado cruzada de brazos, esa cifra homicida sería muchísimo mayor a la de hoy. Y el mundo de la droga nos refleja su peso en nuestra sociedad como gran activador de este proceso criminal. ¿Qué es lo que viene? Por favor. La profesionalización de los cuerpos de policía. Por eso tiene un gran sentido el enviar y emitir esta política nacional de seguridad pública desde la Escuela Nacional de Policía. Porque aquí vendrá el gran cambio a largo plazo. Queremos que nuestros estudiantes, ustedes que están allá y que han tomado una decisión de vida, de servirle al país portando el uniforme, a lo largo de su carrera policial obtengan un título de licenciado en ciencias policiales. Estamos trabajando en conjunto con la UNED para hacer justamente este cambio de profesionalización importante en el quehacer de ustedes. Un quehacer cada vez más científico. seguiremos en esta línea metiendo el pie en el acelerador en los procesos de integración funcional. Justamente en el mes de mayo con don Gerard empezamos a trabajar juntos en la integración de la policía penitenciaria y la fuerza pública. Encontrando de manera sorpresiva cantidad importantes de personas que tenían tobilleras electrónicas y que no estaban en los lugares de domicilio donde debían estar. Este trabajo conjunto, fuerza pública afuera, comunicación directa con la policía penitenciaria e incluso haciendo trabajos conjuntos en la calle, marcó el inicio de esta base política. Sobre ese trabajo los colegas del tránsito que siempre en retenes trabajamos de manera conjunta nos da una enseñanza de que podemos hacerlo y podemos hacerlo bien. Con OIJ hemos venido desarrollando el limón, sobre todo y Punta Arenas y Nosara, trabajos conjuntos y articulados. Pero esto que hoy en día es la excepción, tenemos que pasar a ser que sea la regla. Manteniendo cada cuerpo su independencia legal y funcional, pero trabajando conjunto mediante operaciones combinadas e integradas para darle un frente común policial a estas luchas contra la criminalidad. Vamos a proseguir en esta línea señalando que si los tres poderes que conforman el Estado costarricense y nuestra sociedad nos integramos todos juntos, vamos a poder soportar el peso del reto que hoy tenemos. La Política Nacional de Seguridad nos convoca a todos juntos para trabajar de manera conjunta en favor de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia y de nuestro régimen de libertades y derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor ministro y a los señores viceministros por la presentación de esta política. Recibimos en este momento con un fuerte aplauso al trío del CINEM de Pocosí. Ellos interpretarán el acto cultural Sonata de flauta, fagot y contrabajo de Antonio Vivaldi. Recibámoslos por favor con un fuerte aplauso. La Política Nacional de Seguridad El gobierno presentó estrategia de seguridad pública que aplicará en el país. Transición de la época lluviosa a la seca. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestra edición del mediodía acá en Noticias treinta y seis. Un placer que usted nos acompañe durante los próximos noventa minutos de informaciones. También le damos los muy buenos días a quienes nos siguen por triple W punto trivisión treinta y seis punto com y por nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Tik Tok trivisión treinta y seis. También tenemos nuestra nueva cuenta de noticias treinta y seis en Facebook. Es muy fácil de que usted pueda seguir nuestra información con el código QR que ya está en pantalla, el cual usted puede escanearlo desde su teléfono celular, lo va a enviar directamente a la página y ahí va a activar las notificaciones y va a poder seguir toda la información que tenemos para todos ustedes. Tal y como lo estábamos viendo en pocos minutos, vamos a regresar hasta la Escuela Nacional de Policías, más bien la Academia Nacional de Policías en Pocosí, donde se está presentando la política de seguridad pública por parte del señor ministro de seguridad, don Mario Zamora, y también pues tendrá la participación del señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. En el momento que se continúe con el discurso relacionado con esta estrategia, estaríamos enlazándonos nuevamente con dicha información. De momento nos vamos a quedar con informaciones en la provincia de Guanacaste porque a raíz de las fuertes lluvias que se presentaron durante la noche de este martes en el cantón de Nandayure se reportan al menos cien casas afectadas en las últimas horas. Debido a las lluvias de las últimas horas, el cantón de Nandayure se vio fuertemente afectado, ya que uno de los principales ríos se salió de su caudal. Ante esta situación, las casas y negocios fueron anegadas en Puerto Til y San Pablo. Incluso más de cien viviendas se vieron totalmente afectadas. Además, producto de estas fuertes lluvias, el cuerpo de bomberos se rescató a adultos mayores, adultos e incluso niños. Fuimos despachados a rescate por inundación. En el lugar se logró brindar la colaboración y rescatar dos adultos mayores, tres adultos y tres niños. Durante la noche fue necesaria la habilitación de un albergue en Santa Rita. Sin embargo, las personas ya regresaron a sus hogares. Por ahora se están realizando labores de limpieza y valoración de las viviendas afectadas por parte de las instituciones del Comité Municipal de Emergencia. 11 con 36 minutos de la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros. Seguimos con informaciones en la provincia de Guanacaste. El gobierno local de Nicoya está trabajando en la remodelación del edificio donde se encuentra la cofradía. La municipalidad de Nicoya se encuentra trabajando en la remodelación del edificio de la cofradía del Cantón. Ese proyecto se financia con recursos municipales con el objetivo de que esta histórica edificación continúe albergando una de las tradiciones más antiguas del país. Dentro de la remodelación se incluye la construcción de la caja de registro, la conexión de los sistemas de aguas residuales y el suministro e instalación de inyectores de aire en el techo. Ya se inició la tercera etapa del Parque de Curubán de Deliveria. Dichas obras incluyen la demolición de sectores de concreto, la reubicación del rótulo luminoso, el traslado de las mallas, la construcción de jardines adecuados a la zona, así como también la construcción del mobiliario urbano, rampas de acceso y aceras de unificación de tapas. Asimismo se espera la edificación de un anfiteatro. Este proyecto cuenta con una inversión de 85 millones de colones y se espera que las obras concluyan a finales del mes de diciembre. La Municipalidad de Santa Cruz por medio de la Oficina de la Mujer realizaron una charla a toda la comunidad de Bolsón con el fin de que más mujeres dejen de ser víctimas de la violencia. Dicho taller busca decir no a la violencia, el manejo de emociones, así como los mitos en la relación de parejas. En este proyecto participaron más de 20 mujeres de la zona. Sin embargo, se espera que también continúe en otros distritos. Jóvenes guanacasteicos serán capacitados por parte de la Corporación Ganadera Corfoga para fortalecer el revelo generacional en fincas. La Corporación Ganadera desarrollará capacitaciones dirigidas a jóvenes desde la provincia de Guanacaste con el fin de destacar la importancia del relevo generacional para poder garantizar el futuro de la actividad ganadera en la provincia. Esto el próximo 24 de noviembre en la subasta ganadera de cañas. Dicha iniciativa además busca impulsar la tecnología a los productores para un mejor trabajo en las fincas. El trabajo con jóvenes ganaderos nos ha permitido identificar que efectivamente es necesario poder hacer un enfoque diferente a lo que tradicionalmente se ha venido trabajando en el área de ganadería. Es decir, nosotros lo que buscamos es que los jóvenes comprendan que ahorita se cuenta con muchas tecnologías que pueden venir a aportar al sector a que se pueda trabajar de una manera más eficiente. Por ejemplo, el tema de los drones es un tema que desde Corfoga hemos venido trabajando con los diferentes grupos de jóvenes ganaderos y la idea es poco a poco nosotros desde la corporación y en conjunto con las diferentes organizaciones a nivel regional identificar estos temas que son atractivos para los jóvenes no sólo porque se habla de tecnología sino también porque es el futuro a nivel nacional e internacional y deberíamos entonces nosotros poder irnos preparando de manera que todas estas tecnologías que están disponibles puedan ser implementadas en nuestro sector. Entre los temas a tratar es el uso de drones para la gestión productividad, los beneficios de la aplicación GANAP en el registro económico y productivo, así como parámetros e indicadores para la toma de decisiones. Así mismo se espera que esta iniciativa se realice también en otros puntos del país. 11 con 41 minutos, se los mencionábamos al inicio de esta edición, ya vamos a retomar nuevamente la conexión hasta Pocosí con nuestro compañero el periodista Alejandro Urbina, donde hoy el señor presidente está hablando acerca de la política de seguridad pública de nuestro país. Alejandro, adelante con la información. Muy buenos días. Que cubre la seguridad territorial, prevención del desarrollo social, integridad territorial. Como bien usted lo ha mencionado en una actividad que se desarrolla en la Academia Nacional de Policía en la Rita de Pocosí, el presidente de la República a través del Ministerio de Seguridad Pública y el ministro Mario Zamora, acompañado también de los viceministros de esta cartera, han presentado la política de seguridad nacional, que incluye algunos proyectos que ya estaban incluidos dentro de la política o la operación anunciada Costa Rica Segura Plus. En medio de su presentación, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ha tipificado la criminalidad como un cáncer que ataca nuestra sociedad y que es una enfermedad que debido a su gravedad requiere de una intervención urgente por parte no sólo de este ministerio, sino también de todos los tres poderes de la República para evitar que el país se salga de las manos. Vamos a escuchar en este momento, se encuentra el presidente de la República brindando su discurso en medio de esta presentación y lo dejamos con lo que está ocurriendo completamente en vivo a esta hora del día, en medio de esta presentación de la Política Nacional de Seguridad. De noche en su casa, ya nuestro trabajo sobre este tema específico, como dijo y presentó el ministro, está dando buenos resultados. Los gráficos son obvios, dato mata mentira. Además, reportamos semana a semana en las conferencias de prensa, está habiendo fruto en ese jardín. Semana a semana en las conferencias de prensa, está habiendo fruto en ese jardín. Pero obviamente... Eso significa que estamos haciendo el esfuerzo posible para darle al Ministerio de Seguridad Pública los recursos que necesita para cumplir con su labor. Este año estaremos incorporando 300 oficiales a la Fuerza Pública y 300 más el año que sigue. Estamos invirtiendo en infraestructura de seguridad 88 millones de dólares con un préstamo del BID que nos permite construir 27 delegaciones policiales junto a un aumento del presupuesto del Ministerio de Seguridad de casi 30 mil millones de colones el año entrante. El tercer eje ataca directamente al narcotráfico y al sicariato a través de la modernización de nuestra policía. Estamos recuperando nuestros puertos, aeropuertos y fronteras para arrancárselos al narcotráfico. Durante los tres meses anteriores a la entrada de la operación soberanía que incluye escáneres en Moín, hubo 18 contenedores que decomisaron con cocaína en Europa. Desde julio, con el nuevo sistema funcionando, más meses, julio, agosto, septiembre, octubre, con meses, solo han detectado tres envíos en Europa y esos están actualmente en investigación. Imagínense ustedes, compatriotas, qué hubiera pasado en este país, en qué situación estaríamos hoy si los gobiernos desde el año 2007 hasta el gobierno que empezó en el año 2022 hubieran obedecido y cumplido con la ley de poner escáneres, no sería posible, no sería claro que hubiese habido una probabilidad mucho menor de ver los asesinatos y las guerras de bandas que hoy nos atacan porque los narcotraficantes mayoristas no hubieran venido a Costa Rica y no hubieran pagado con cocaína en especie lo que llevó a desarrollar el narcomenudeo en este país. Ah, no, pero no lo hicieron. Nosotros lo hicimos y el año entrante cada frontera por tierra, por aire y por mar va a tener escáneres con la ayuda de Dios. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran y aquí lo lloran aún más las madres de que perdieron, que perdieron a sus hijos en esa guerra contra el narcotráfico. Y esos son los que se desgarran la ropa hoy. Además, compatriotas, estamos integrando nuestras policías a nivel operativo para que den respuesta con tecnología de GPS, cámaras de seguridad y la información brindada por el 911, 911. Todo esto es un sistema informático interconectado entre sí que gracias a la donación del gobierno americano de 10 millones de dólares nos está dando un centro de comando y control policial de primer mundo. Estamos utilizando a nuestros aliados estratégicos para mejorar la inteligencia policial. Estamos enviando a nuestros oficiales a capacitarse a otros países. Estamos haciendo lo posible dentro de lo que la ley nos permite. Es que ustedes tienen que entender eso, compatriotas. Cuando el viceministro Rodríguez Steller dice que la policía no hace investigación, no es que no le da la gana a la policía hacer investigación, es que la ley de Costa Rica no se lo permite. Toca la fiscalía de Dios lo jota. Bien, pero ese instrumento no lo tiene la policía administrativa. Entonces, dentro del marco de las competencias, autoridades y responsabilidades que nos otorga la Constitución Política de Costa Rica, hacemos lo imposible. Hacemos lo que está a nuestro alcance, esperando que las otras dos patas del Banco Trípode, el Poder Judicial y el Legislativo, dejen de tambalearse y hagan lo que a ellos les corresponde. Compatriotas, la lucha contra el crimen en este país y en todas partes del mundo es una batalla desigual. La policía está sujeta a la Contraloría, a la Asamblea Legislativa, reglas burocráticas y procedimientos administrativos para personal, políticas públicas garantistas. Pobrecito. Pobrecito. No tienen regla, la policía y el gobierno hasta hace, bueno, la policía hasta hace poco estaba sujeta a la regla fiscal. ¿Cuál de esas limitaciones tiene el narcotráfico internacional? Tienen que irle a pedir permiso a alguien para hacer una licitación de compra de botes, armas y vehículos. No, no es que nosotros querramos tirar eso a la borda, pero es para que vean que estamos compitiendo con una maquinaria delictiva, sin valores, sin controles y sin límites financieros. donde cada sicario muerto es una estadística más si es que los cuentan. Vaya, reclútenme a otros. Nosotros no vamos a dejar que esos muchachos los maten así. Y por lo tanto, seguirán asesinando y expandiéndose mientras no se una el pueblo costarricense en una mano dura con tres dedos, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Un solo dedo no destruye un colectivo de manos inmorales sin escrúpulos. Nosotros no podemos. Es nuestro Estado de Derecho. Y yo celebro que vivamos en un Estado de Derecho. El poder ejecutivo no puede condenar a los delincuentes ni promulgar leyes más rígidas contra la delincuencia. Esas son responsabilidades exclusivas y únicas del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. ¿Me equivoco? No. Nuestro sistema judicial es enfático en defender los derechos de los criminales. Pero nos estamos olvidando, costarricenses, de los derechos de las víctimas y de los derechos de los que potencialmente van a ser víctimas para seguir tratando con garantismo a los que están metidos. Yo no digo a todos. Hay crímenes de crímenes. Pero quien mata mansalva con ventaja, con alevosía una y otra y otra y otra vez que le estamos protegiendo. Costa Rica no puede ni debe continuar con sentencias débiles con la esperanza de recuperar a quien ya perdimos en nuestra sociedad. Ese sesgo garantista tiene que irse y nosotros no podemos. Nosotros no podemos desde el gobierno. Este sesgo garantista nació o fue una decisión de la administración Figueres Olsen hace 25 años que reformó en el Congreso el Código Procesal Penal y que el Ejecutivo lo firmó. Y ese código obliga a este país a defender más los derechos de los delincuentes sobre los derechos de los costarricenses de bien y sobre la paz nacional. Es hora de que hablemos francamente de lo que está pasando en este país con patriotas. Un ejemplo claro de esta visión garantista de esta visión a favor de los criminales es que ayer ordené desconvocar el proyecto de la ley de personas peligrosas para la sociedad porque los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico consideran que es contrario a la visión garantista implícita en el derecho penal costarricense desde hace 25 años. Por eso y que y lo iban archivar qué barbaridad pobrecitos lo iban a archivar lo mandé a desconvocar no es posible que sigamos así. El gobierno ha hecho su mejor esfuerzo al presentar proyectos de ley para atacar al crimen organizado para neutralizar la guerra de bandas de narcotraficantes esos que siembran muerte y violencia en este país esos que amenazarán a esos muchachos cuando empiezan su trabajo nuestras iniciativas intentaron sacar de los de las calles a los sujetos más peligrosos para la sociedad por eso se llamaba la ley de personas peligrosas para la sociedad pretendía también endurecer las penas por portación ilegal de armas y por portación de armas ilegales mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario para la correcta ejecución de la pena de las penas y ampliar la posibilidad de intervenir telecomunicaciones en caso de homicidios de hombres y mujeres todas medidas importantes para mejorar la seguridad me dice el señor ministro que la inteligencia policial y creo que también he escuchado a la OIJ y a la fiscalía nos dice que en el caso del sicariato estamos hablando de solamente uno sería demasiado pero de solamente entre 300 y 350 personas de alto peligro a esos es a los que tenemos que arrestar y hablar de la sociedad sabemos quiénes son la mayoría dónde vive y dónde operan pero nosotros no podemos hacer nada nosotros la policía administrativa del poder ejecutivo eso la ley no nos lo permite cómo puede ser que poco un puñado de cientos de personas pueden hincar y de hecho están hincando a nuestra sociedad debido a leyes blandengues como dijo o blandas como dijo el viceministro ineficaces y de la mano del amable garantismo jurídico de este país los diputados no se han cansado de manifestar la opinión que las iniciativas de ley que envió el gobierno no sirven para nada sin decirnos por qué simplemente no sirven para nada que son malas y decidieron rechazarlas o archivarlas luego de nueve meses de que esas leyes durmieron en el sueño de los justos en el congreso y donde pasaron cositas como quitarle el IVA al poder judicial perdón al OIJ y como levantar muertos de un accidente carreteras para liberar funcionarios del poder judicial gobierno no presentó estrategia de seguridad pública que aplicará en el país transición de la época lluviosa a la seca se podría en punto del mediodía muy buenas tardes gracias por continuar informándose con nosotros en nuestra edición del mediodía acá en noticias treinta y seis también le damos las muy buenas tardes a quienes nos siguen por triple W punto trivision treinta y seis punto com y por nuestras redes sociales en facebook instagram y tiktok trivision treinta y seis también tiene nuestro código QR en pantalla para que siga nuestra página noticias treinta y seis ahí también tenemos información para todos ustedes y en nuestra plataforma de youtube nuestro noticiario en vivo para que siga nuestra labor informativa en esta misma edición más adelante vamos a enlazarnos nuevamente con el señor presidente de la república don rodrigo chávez para continuar escuchando el discurso que él da a conocer sobre la política de seguridad pública que se está dando a conocer este miércoles en el sector de Pocosí en la academia nacional de policías nos vamos a mantener con otras informaciones en estos próximos sesenta minutos y más adelante retomamos dicha información siempre en temas judiciales en las últimas veinticuatro horas el país reportó diez homicidios en diferentes partes del territorio nacional de acuerdo con el informe de las autoridades se cuantifican cuatro fallecidos y seis heridos en actos de violencia en las calles un dato que llama la atención es que todos los eventos fueron por medio de balaceras dos de los muertos se presentaron en Upala de San Carlos y otros dos en la fila de Acerri estos dos últimos fueron identificados como Andrés Peraza Mora de veintiséis años y una menor de edad los heridos por balacera se presentaron en Limón tres individuos a la juela dos afectados y Upala uno y ahora les vamos a presentar un trabajo especial que ha venido desarrollando nuestro compañero José Luis Rodríguez siempre relacionado con temas de seguridad hombres con familias creyentes pero sobre todo con un amor indescriptible por la patria de la patria